Ahí estamos señoras y señores, otra vez aquí en el piso, en nuestra casa, en nuestro living. Como decimos, esto es, vivo en la Argentina, mundial, en esta primera etapa. Y obviamente, Canal 7 tiene su selección. Fútbol para todos tiene su selección. Ay, lo fui saltando ahí. Ay, bueno, tiene su equipo también y hemos recibido a uno. Según dicen, un escalón abajo, me parece, de la torre, el señor es el que mejor técnicamente juega al fútbol. No te puedo creer que dijeron eso. Hola, Goico. Gracias, Malu. Bienvenido, señor Mario Porro. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, ahí está. No, exagerado vos, ¿eh? No sé. Exagerado. Es el, en los pasillos se comenta eso. No, exagerado. Aparte de la torre, vos jugaste la selección con la torre. Igual. Te hizo gol en la torre, me vas a sacar. No me acuerdo. Tres escalones. Seis a uno, Boca. Tres escalones abajo. ¿Tenés cabalas? Tengo, pero espero no tener ninguna, porque si no me enfermo. Te vas a enfermar. No, me enfermo. Empezá con esas cosas. Ya cuando me doy cuenta de lo que hice el día que ganó el primer partido, ya me empiezo a acumular de cosas. Pero las tengo para todo, digamos. Nombrar a alguien antes que empiece la transmisión, siempre. Muy bien. Siempre nombro al mismo. ¿Lo puede decir o lo quiere guardar? Lo guardo. No guardo. Pero lo nombramos mucho todos. Sí. Mucho. Supongo. Toca el piano. Ah, en el todo. En el todo. En el todo. Lo tengo en la billetera, la estampista. Bueno, yo lo tengo en algún lado. Pero, por favor, pugliese, pugliese. Pugliese, pugliese, obviamente. Y después, a ver, ¿qué más? No repito la ropa, corbata, esas cosas no. No repito nunca. Pero, bueno, alguna cosa que vaya encontrando en el camino siempre tengo. Cábala que no le ha funcionado a algunos jugadores que se han quedado en esta primera distancia. Es verdad. Ayer quedaron cortados cuatro, digamos. Llama la atención porque dio una lista a Sabela la semana pasada. Y sin ningún entrenamiento, creyó que había cuatro que podía prescindir. Quizá podría haberse tomado un tiempo más, ¿no? Alguno dice, bueno, ¿para qué me va a ilusionar este último momento? Y otro piensa, ¿por qué tomar una decisión tan drástica y tan rápida, digamos? Sobre todo porque... Me parece que en el caso que uno puede más discutir es de abrir el mercado. Sí. Porque es puro y funcional, porque tiene... Puede estar de central, de lateral. De lateral. Pero hay otro que pueda ocupar ese... Sí, sí, Zabaleta, Campañaro, pero Campañaro no ha tenido tanta continuidad. No es tan lateral como el mercado. No, y no ha tenido tanta continuidad en el último tiempo en el Inter porque ha estado lesionado. Pero después Lisandro López, Marco Di Santo, Mercado y Rinaudo. Y Rinaudo, exactamente. Esos fueron los cuatro que cortó Sabela. Pero esa gente estuvo ilusionada durante cuatro días. Sí, bueno, fue desde la semana pasada. O ya sabían que podía llegar a pasar. Yo creo que en algún punto hasta se sorprendieron de haber sido convocados. Claro. De los cuatro, tres seguro. Di Santo me parece que tenía un poco más al tanto de que podía ser convocado. Hay que ver lo que también, porque nosotros, digo, oficialmente nos enteramos aquí de la lista, digo, hay que ver lo que habló Sabela en la previa, por eso llamó y dijo, mirá, te voy a nominar, pero es muy difícil, porque ella le anticipó algo. Eso es lo que nunca sabremos. Claro, quedaron 26, que hay que cortar tres. Y de los tres me parece que hay chance. Lo que pasa es que hay uno lesionado como Augusto Fernández, entonces van a esperar. Bueno, también hay que esperar a Gago, ¿no? También, también es cierto. A ver cómo va a lesionar. Que no ha tenido minutos desde hace más de un mes. Sí, 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 se complica. Bueno, y aparte también... ¿A vos te dijeron que no en alguna lista? No, en la lista no. No, a Goyco le pasó algo peor, digamos. No, peor. Quedó en la lista, pero a último momento no jugó. Claro. No sé qué es peor. No, sí, es peor. Cuando me dieron la 1 es peor, porque me senté en el banco. Es claro. No, pero en la lista es difícil, es difícil. Pero digo, yo por ahí también tiene que ver, no sé si coincidís, Mario, que el entrenador, digo, no falta nada. Estamos a nada. Y entonces es como que empezar a sacarse problemas y ya, si lo tiene él medio seguro en su cabeza, independientemente de la parte física, que es lo que más juega, me parece, en este momento, por ahí es como decir, no creemos tanto, ¿viste? Esta cosa de que lo voy a dar dentro de una semana, es un bajón en la intimidad del plantel y todo eso. También es cierto que de lesionarse a alguno puede recurrir a esos cuatro. Claro, eso te iba a decir. Puedes decir, tomate un avión ya. Lo que pasa es que poner el mercado juega el sábado frente a San Lorenzo la superfinal, digamos, están stand-by, digamos, que están ahí a la expectativa. Pero es cierto también que hay una cuestión que es la siguiente. Goico, que Italia 90 le ha cambiado la vida a él y... Gracias a eso estoy sentado acá. No, te di más, Chiquet. Entre otras cosas, entre otras cosas, Goico. Pero lo que digo es que tu caso, el caso de que vos hayas jugado por Pumbido, ha cambiado la reglamentación y se lleva a tres arqueros, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Y también, no fue desde el 94, fue desde el 98 que se hace la lista de 30 de estos siete jugadores que pueden quedar ahí a mano por si se lesionan alguno. Exactamente, porque antes tenía que llevar... Era 22 y nada más. Yo les quería preguntar algo que escuché ayer, que llegó Messi, ayer... Ayer, ayer la mañana llegó. Que decía, bueno, hay que cambiar el chip. ¿Qué es eso de cambiar el chip? Si él estaba jugando... Sí, pero bueno, viene de una... ¿Qué es esto de cambiar el chip? Claro, viene de una frustración y de un golpe de no ganar ningún título con el Barcelona esta temporada. ¿Pero es porque cambiaron el director técnico? ¿Por qué él se estaba cuidando? ¿Por qué fue un bajón como club, como institución? Claro, en el caso de él en particular ha tenido una temporada bastante complicada y traumática el Barcelona, digamos. Complicada, sí. La salida del técnico... Por eso. Se muere... Se muere el entrenador anterior, ha renunciado a un presidente de medio de la temporada. Esto lo pagó Martino, digamos. Sí, sí, sí. Y Barcelona en sí, digamos. Pero Martino terminó siendo el fusible de que tenía un año más de... En algún momento, por ahí uno se pone a pensar que dice, bueno, traemos a alguien que no tenga nada que ver con el Barcelona, que podemos prever un año así y quememos el fusible este en este año. En algún momento me voy a pensar. A mí me puso contento esto del chip. Es decir, cuando uno se está tan cerca de la Copa del Mundo... Sí. O sea, no creo que haya un jugador, por más profesional que sea, que se pueda extraer en el último tramo de la competencia de sus clubes en no pensar que en 30 días está jugando la Copa del Mundo. De menos. Y que si mi lesión no puedo no pensar. O sea, digo sobre el final de temporada, claro. Y sobre todo con lo que se le reclama a Messi esta Copa del Mundo. Y me parece que pasa por ese lado y me pone contento porque él lo tenía claro. Para mí se pegó un sustito con el tema de las dos lesiones que lo dejaron afuera en tiempo, de comienzo de año. Y dijo, che, inclusive hasta mentalmente no se lo vio en los últimos partidos de Barcelona como estuvo concentrado anteriormente. Para mí tiene la cabeza puesta en el Mundial y como argentino, la verdad, me pone súper contento. Sin duda. Sin duda. Y aparte, él mismo dijo lo del chip, digamos. Sí. Él está mentalizado en la cuestión de, ya está, lo pasado pisado, tengo que pensar en esto. Listo, vamos para adelante. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué se va a encontrar en la pantalla de la TV pública? Nada, obviamente con los 64 partidos del Mundial, 32 transmitidos directamente desde Brasil, ni más ni menos, con una, obviamente, abierto, digamos, la gente a esta altura, marcar que es libre y gratuito para todo el mundo es totalmente redundante porque la gente afortunadamente se ha acostumbrado y creo que es una lucha absolutamente de todos sostenerlo y defenderlo a rajatabla, eso, ¿no? ¿Hablas portugués? Poquiño. ¿Qué es falo portugués? Vamos a comenzar a escutar un taco, Isabel. Según la hora, cuanto más tarde, más hablo. Claro, es un grado así. Buen viaje. Gracias, Mabel. Pátala lindo. Gracias. Nos vemos allá.